Cuando van a la compra pagan más por lo mismo entrar en un supermercado como este que tenemos aquí, pues es cada vez más caro. Los motivos, ya lo saben, son varios. El encarecimiento de las materias primas, esos problemas que contábamos con la cadena en suministro y también esto, la subida de los costes energéticos. Según datos de la OCU, en lo que va de año la factura de la luz se ha encarecido un 33% y esto tiene efectos en los precios de todo lo que encontramos aquí dentro. Nos fijamos en el encarecimiento de algunos productos en los últimos meses, según datos de la OCU. Ahora mismo pagamos por una lata de refresco como esta un 5% más. Nos vamos a la sección de carnicería. Aquí encontramos algunas de las subidas más importantes. El pollo ha subido un 5,1%. La ternera, vamos a verlo también porque ha subido todavía algo más, un 6,4%. Pero atención al precio del cordero, uno de los platos estrella de cara a la Navidad. Su precio ha subido un 11,4%. Seguimos el recorrido por el supermercado y el precio de la leche ha aumentado un 7,8%. Y el de los huevos que tenemos cerquita, pues un punto más, un 8,8%. Subidas también en la sección de frutas y de verduras donde destaca el encarecimiento, aquí lo tenemos, de los tomates, las peras y las manzanas. Y el aceite, cómo no, el aceite de oliva, el producto que más se ha encarecido en el último año, hasta un 26% respecto al año 2020. Esto en lo que tiene que ver con la cesta de la compra. Pero cuando salimos de aquí, también pagamos más por otro bien fundamental para la gran mayoría de españoles. Aquí lo tenemos. Atención a esto. En lo que va de año, la gasolina ha subido un 26,2%. Y el gasoil, más todavía, un 27,6%. Así que, nuestro día a día, ya sea en el supermercado o en el resto de cosas, pues hay que echar cuentas, Antonio. Solo tenemos que sacar la calculadora para darnos cuenta que estamos pagando más por lo mismo. Todo se ha encarecido mucho. Carlos Segovia, con la inflación.